Cábenos don David, lo único que le pido yo a los fachos es que por favor dejen de mentir, es lo único, lo único, lo único, lo único, que pueden quejarse de la reforma judicial, pueden quejarse de la izquierda, pueden quejarse del progreso, pueden criticar todo esto, pero háganlo con bases y dejen de mentirle a la gente, dejen de tratar de asustar a la gente como de costumbre, dejen de mentir, pinches fachos, dejen de mentir en sus medios de comunicación corporativos y chayoteriles, como desafortunadamente hoy es la empanizada revista Proceso, revista que en su momento fue baluarte del periodismo, pilar del periodismo y que hoy está reducida a la ceniza a panista, hoy es una revista empanizada, hoy es un boletín del Partido Acción Nacional, y aquí está la nota que lo comprueba, una nota sumamente manipulada, estúpida, que no firma nadie, no firma alguien para hacerle justos a la gramática, la nota dice estar firmada por la redacción, lo cual le digo, mire, es igual a que ya, a que supuestamente ha llegado el jefe de información, o la jefe de información allá en la redacción de Proceso, a pedirle a sus redactores y redactoras a ver, con un teclado así, mire, como este que tengo yo para mis anotaciones aquí, no crean que sea un prop, que es una, que es de utilería, no, este es el que yo utilizo todos los días, porque todos los días estamos aquí nutriendo nuestros espacios de encabezados y de descripciones y etcétera, como si verdaderamente llegaran con un teclado allá en la redacción, a decirle a los redactores y redactores, a ver tú, escribe la P aquí, tú la E, entre todos escribimos este artículo, pues no, el hecho de que pongan ahí la redacción, equivale a poner anónimo, ¿no? Por anónimo, ¿no? O sea, por anónimo de Proceso, de la empanizada revista Proceso, dice, reforma judicial, Texas levanta la mano para recibir la inversión que huya de México, en una verdadera locura, no es Texas, es un organismo sin fines de lucro, mire, y el gobierno de Texas ya de por sí, tiene sus tintes fascistas, ultraconservadores, pero de ninguna forma hemos visto a su muy nefasto gobernador decir, oigan, queremos atraer las inversiones que se están perdiendo de México, ¿eh? Por favor, vénganse. ¿Cómo se llama este señor, don David? Greg Abbott. Greg Abbott. No tenemos ahí al fascista de Greg Abbott diciendo eso. Como bien lo menciona nuestro compañero corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles y periodista Jesús García. Hace ratitito publicaba un tuit en el que decía, en el que respondiendo a esta la Texas Public Policy Foundation, dice, en México leo que promueven que Texas invita a inversionistas espantados por la reforma judicial. Ojo, esa invitación no es del gobierno tejano, es una ONG, no puede prometer nada. Y mire, me llamó mucho la atención lo que hizo el buen Tito Zurita, porque hace rato publicaba cómo está el dólar. Cambió un poquitín, pero a ver si me puede poner, don David, cómo está el dólar ahorita, porque el buen Tito hace rato, mire, ya está en menos de veinte pesos, ya había pasado los veinte pesos, y lo que publicaba el buen Tito hace rato, déjeme, se lo busque, era tan rápido se le fue el miedo a los inversionistas. Mire, hace cuatro horas estaba en diecinueve con setenta y cinco. No le miento, ¿eh? Ahí está el tuit del buen Tito Zurita. Se la voy a mandar a don David, se lo puede compartir por ahí, al público con sentido de ciencia. Para que vean ustedes las mentiras de los fachos, ¿no? Pero hace rato estaba en diecinueve setenta y cinco, y ahorita ya bajó, ¿no? También había puesto otro distinto, mucho más bajo, y cuestionaba por ahí Tito Zurita Carpio, ¿tan rápido se le fue el miedo a los inversionistas? Porque según Televisa, especialmente TV Azteca, Milenio, Grupo Imagen, bueno, la inversión está escapando de México, pero eso es una mentira, una absoluta mentira. Escuchaba hace rato a un joven influencer en TikTok decir, tratar de explicar a los jóvenes por qué se vota por la reforma judicial, porque es que la reforma judicial se alcanza gracias al pueblo, y él está en contra de la reforma judicial, ¿eh? Este joven influencer dice, yo estoy en contra de la reforma judicial, pero les explico por qué se consigue que se apruebe con esta mayoría de dos tercios de ambas cámaras lo que se necesita para una reforma judicial, para una reforma constitucional. Este joven, que no caché su nombre, lo estaba yo leyendo ahí en el scroll que hace hace uno, comenta lo que es una obviedad, pero que a lo mejor los jóvenes no saben. Que les guste o no, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues sí les ha dado resultados a la gente, al común denominador, no a las élites tal vez, no a los Claudio X González, bueno, hasta ellos, claro está, ¿no? Porque una buena economía incluye, por supuesto, a los grandes magnates, pero dice este joven, como el gobierno de México redujo la pobreza en casi 10 millones de personas, como evidentemente aumentó la capacidad adquisitiva de los mexicanos, como evidentemente aumentó la inversión, como este gobierno sí está haciendo que paguen sus impuestos personajes como Ricardo Salinas Pliego, bueno, pues la gente dijo, va, vamos a echarle la mano a Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento, si es lo que nos está pidiendo en estos momentos al asegurar que uno de los causantes de esa corrupción es el Poder Judicial, pues le vamos a echar la mano como pueblo al votar este 2 de junio una mayoría casi absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es así de simple, es así de simple. Pero seguiremos viendo en los medios de comunicación corporativos a personajes muy, pues muy mediocres, eso es lo peor de todo, ¿no? Muy mediocres en sus análisis, muy chafas, asegurando de que México es el apocalipsis económico del mundo, que estamos peor que cualquier país en vías de desarrollo. No, hombre, se inventan unos apocalipsis que solo les cree su abuelita. Pero bueno, ahí está, ahí está la realidad. Y yo lo único que le quiero pedir a los fachos es eso. Hay mucho con lo que pueden cuestionar y criticar. Por ejemplo, hoy podrían criticar a esta administración por el elevado costo político que resultó haber incluido a los yunes en la aprobación de la reforma judicial. Esa se vale, ¿eh? Pero no critiquen con mentiras. Es algo que le pedía Pancho Villa, Doroteo Arango, a los periodistas que lo entrevistaban. Siempre que lo entrevistaban, según reporta el buen Bajo Ignacio Taibo II en la geografía hermosa que escribió de Pancho Villa, cada que lo entrevistaba un periodista, Pancho Villa le decía, mira, di lo que quieras de mí, bueno o malo. Yo sé que no soy un santo, ¿no? Di lo que quieras de mí, bueno o malo, pero no mientas. No inventes cosas sobre mí. Di lo que quieras, bueno o malo, pero no digas mentiras. ¡Lo mismo! ¡Pinches fachos, dejen de mentir! ¡Estuvo bueno! Para agregarle un poquitito a esto, le quiero pedirle que nos grabe.